Queremos contarles que el departamento de Chimaltenango ha sido beneficiado con muchas carreteras que se rehabilitaron. En este caso ustedes ven la reposición completa de la cinta asfáltica, la base, la sulfase y la construcción de las cunetas correspondientes. Un total de 41.1 kilómetros de reposición de la carpeta asfáltica de tres tramos carreteros fueron supervisados en Chimaltenango por autoridades de gobierno, entre ellos el presidente Jimmy Morales y el titular del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, José Luis Benito. El primer camino verificado es de 10.6 kilómetros que comunica San José Poaquil con Santa Apolonia, en el cual se invirtieron 28 millones de quetzales y beneficia de forma directa a no menos de 64.400 personas. También hoy vamos a estar supervisando tres tramos, que eso nos equivale a 41 kilómetros adicionales a todos los que se han estado platicando. En este caso, Santa Apolonia hacia San José Poaquil, que es una de las rutas que hemos estado hablando sobre lo importante que son para el transporte de productos agrícolas y definitivamente esto estará beneficiando a todas las poblaciones, tanto de Santa Apolonia como de San José Poaquil. Posteriormente, el gobernante y el titular de comunicaciones supervisaron los tramos de Pachitzía a Acatenango, de 17.5 kilómetros, y de Pachitzía a Patsún, de 13 kilómetros. En ambas obras se desembolsaron 71 millones de quetzales y favorecen a no menos de 127 mil habitantes de manera directa, según estimaciones. Queremos pedirle a toda la población de Chimaltenango que nos ayude a proteger las carreteras. Acabamos de pasar y hemos visto que han construido sobre las cunetas pasos de entrada hacia las propiedades. Eso es perjudicial para la carretera porque viene el agua con toda la correntada, tiene un tope en la cuneta, se rebalsa hacia los otros lados y empiezan nuevamente todos los problemas de humedecimiento de los suelos y eso genera posibilidades de problemas en la base de la carretera. Necesitamos que la gente no pide basura, por favor no piden basura en las carreteras puesto que viene la correntada de agua, lleva toda la basura, tapa los drenajes y eso también ocasiona problemas para las carreteras.